¡Suscríbete! Juega por afuera el conjunto visitante, balón para Larsen, se quiere ir hacia adentro, dos contra uno, tiene que doblar el pase, que bien para Solano. Seguramente también Leima, Coruña, un equipo plagado de SOCB, con Romarico LMN, con Rlanda Siasta, así como Jamed Barro, tres jugadores a los que evidentemente deseamos lo mejor. Canastón muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta jugada, Arco va a jugar ese bloqueo por el lado derecho que le acaba de poner Gutiérrez Buena defensa de Covid a Granada, recibe Solazzo muy lejos Va a tener que buscar el lanzamiento, marca muy bien los pasos Y mete un canastón, Adán Solazzo, con el que termina ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Vamos a jugar con Larsen, por fuera Guarda Solazzo, ahora sigue con Larsen Buena defensa de Kai Muy buena defensa, en general Quintela, Baikal adentro Lanza de attemptre rebote Vamos a ver ese balón Llega primero, Italiano Todos esos rebotes longos Están siendo más vivos Los exteriores de Brogant para facerse con eles N3, dentro con Iván Cruz Erick con Zepi Gustavo Erick con lanzamiento D3, dentro Pero sí acercar mucho por cómo pintaba el partido al principio Quintela Ese balón fácil para Solazzo que se quedó totalmente liberado D3, dentro y bueno, hay una flexión de esa pero eso no hay dos comités pero eso todo está pasando para general que destaca ahora que Arvante que desmuita defensivo ganta fácil como vaya Olíce Breogan Erick Quintela ahí está llogando brazo lanzo que tiene cuatro faltas buscando a Larsen o Dinamarqués sobre Abucina anota La ¡Suscríbete!